la reforma educativa la próxima cumbre de la celda que se celebrará en colombia debería comprometerse con la educación pensar en hacer un acuerdo de bolonia o proceso de bolonia para las américas por rafael pardo rueda el informe más reciente del foro económico mundial del futuro del empleo dice que para el año 2030 el 30% de las ocupaciones existentes ahora serán totalmente automatizadas ley en un artículo de la rectora de la universidad de los andes raquel bernal que mañana ya será tarde para pensar en el futuro de la educación su frase resulta ser de la mayor importancia cuando precisamente el gobierno presenta en estos momentos una reforma a la ley 30 de 1992 con el propósito fundamental de abrir medio millón de cupos y cambiar el gobierno y financiamiento de las universidades públicas la reforma no sólo debe lograr esos objetivos de actualizarse cara a un mundo que requiere de nuevas competencias académicas tecnológicas y en la construcción de un pensamiento crítico ante la urgencia y la oportunidad que representa la actual reforma quisiera aportar a través de una serie de preguntas cuyas respuestas deberíamos conocer todos los colombianos cuáles son los criterios para lograr los 500 mil cupos a través de un esquema misto de universidades públicas y privadas en ausencia de los exámenes de estado los quieren abolir cuál sería el nuevo criterio para evaluar el nivel de los estudiantes previo ingreso a las universidades para determinar si está funcionando la educación básica y secundaria que implica declarar un derecho a la educación de donde salen los recursos del presupuesto ordinario o de recursos extraordinarios como puede ser una nueva reforma tributaria cuál es la fuente de recursos para solucionar el enorme déficit de las universidades públicas y de qué tipo de modelo de educación en términos de impartir conocimientos en el mundo actual está planteando de qué manera garantiza la reforma que se puedan actualizar las carreras ya existentes a las necesidades del mercado laboral pertinencia y fin de la burocracia de qué forma reconocen la diversidad y atienden la necesidad de profundizar en el valor de la educación tecnológica como solución a la reforma el problema de exerción es creciente con qué reemplazarán los créditos a los estudiantes sin cambiar el objeto del ictx cómo se garantizará la transversalidad de la ciencia y la tecnología en la reforma donde reconocen la actualidad como el nuevo y gran mecanismo de acceso a la educación hay cientos de universidades ofreciendo cursos y programas completos nacionales y extranjeros sin pasar por el ministerio de educación esos cursos virtuales acaso están registrados en los 500 mil cupos la próxima cumbre de la celda que se celebrará en colombia debería comprometerse con la educación pensar en hacer un acuerdo de bolonia o proceso de bolonia para las américas hacer el simil como lo fue el espacio universitario europeo tal vez incorporando las universidades norteamericanas en una segunda fase espero que estas preguntas ayuden a la reforma a la educación superior también propongo reconocer las experiencias y avances que hoy ofrecen la universidad en sostenibilidad el ecosistema universitario de caldas el reconocimiento del territorio de la universidad de córdoba y tantas otras como el api es decir en medellín y cali respectivamente